Bárbara Jacqueline y Salvador Torres se dedican a la venta de ropa en la ciudad de Zamora. Ella por el momento lo hace desde su casa, ya que no pudo hacerlo en el Tianguis, en tanto que Salvador cerró su local y está en días de reabrirlo. Ambos recibieron recientemente en esa ciudad microcréditos para autoempleo contemplados en el Plan Emergente de Apoyo a la Economía de las Familias Michoacanas, que coordina la Secretaría de Desarrollo Económico. Bárbara destinará el dinero para surtir mercancía, sobre todo blusas y maquillaje que son los más demandados por sus clientas. Por su parte, Salvador refirió que el dinero que tenía guardado se le agotó con el pago a su empleado. Entonces, ahora que hay posibilidad de reabrir en horario específico y con las medidas necesarias, ese colchón que tenía ya no lo tengo. Vi la oportunidad de este crédito y lo aproveché. Pedí el de seis mil pesos y lo usaré sobre todo para comprar mercancía para resurtir.